¿Quedó claro eso? Entonces, fin, ya tenemos una normal, tenemos una distancia D de prima, ahora, ya está claro Si al llegar al resorte al principio, el bloque comprime esa distancia y permanece en reposo Hay que llegar a la fuerza resultática y el bloque posible para que me guste el coeficiente resultática Borra todo Aquí, por debajo Cuando llega abajo Puede ser un presente Cuando llega abajo, porque la masa está aquí Al quedarse allí en reposo Todo estuvió rosa Se quedó en reposo Esta masa siente Una fuerza Ya no hablan de la cuestión Este resorte está empujando la llave Hacia arriba, ¿cierto? Aquí está la fuerza elástica del resorte Apuntándola hacia allá Con la fuerza elástica del resorte ¿Qué se opone a que ella se mueva en esa dirección? El rosa que apunta hacia el izquierdo ahora ¿Ce? Porque ella está intentando subir Ahí tenemos una normal Y nuevamente tenemos un peso Y aquí tengo alfa Resulta que la sumatoria de las fuerzas Vamos a hallarnos bajo un plano reflexión Ya sabemos que si aquí está el peso Este ángulo es alfa ¿Sí? Para que haremos la fuerza de roce Para hallar la fuerza elástica Y así ya tenemos una normal Normal Fuerza de roce Fuerza elástica I, M, G Resulta que la fuerza elástica La fuerza elástica Dada por el resorte Que les recuerdo Que la ley de Hooke Nos dice Que la fuerza elástica del resorte Es menos K-X ¿Ok? Para nuestro sistema de referencia Recuerden que nosotros tomamos Positivo hacia allá Y negativo hacia allá Tiene sentido menos K-R Para nuestro sistema de referencia Si te estás moviéndose acá Este menos Les recuerdo que es Viene de que las fuerzas van Componiéndose El movimiento en el que más te comprime La fuerza elástica aumenta más Porque la X está aumentando Comprimiendo más Ahora La sumatoria de las fuerzas en Y Que va a ser más sencillo Para destacar Allí N igual a cero En ese caso Y la sumatoria de las fuerzas en Y Sería la normal Positiva Menos Mg En Y Te digamos El coseno Del ángulo Eso tiene que ser igual a cero Y ahí tenemos Quien es la normal De lo nuevo O Ahora La sumatoria de las fuerzas en X También es cero Porque cuando llego ahí Se quedó en reposo ¿Qué es lo entonces? Hacia allá la definimos positiva Según el sistema de referencia La fuerza de Rosen Menos La fuerza elástica Más La componente en X del peso Que sería Mg Seno del ángulo Que tiene que ser igual a cero Y ahí decimos que La fuerza de Rosen Tiene que ser entonces La fuerza elástica Menos Mg Seno del ángulo La fuerza elástica Para nosotros Menos Kx Ya sustituimos La fuerza de Rosen Menos Kx Menos Mg Seno del ángulo Mg Cuando tú sustituyes aquí Lo que estás sustituyendo son los módulos Ya Porque se está definiendo el sentido ¿Esto qué es? Esto que está aquí Es un vector ¿Qué onda? No es la sensibilidad Esto que está aquí es un vector Esa es la misma palabra En Kx En dirección Menos Y ¿De acuerdo? Cuando tú lo sustituyes ya En la sumatoria de las fuerzas Menos Mg Negativo Y Ponemos Mg Negativo Ya Se da Lo puse Donde ¿De acuerdo? Porque tú sustituyes aquí Son módulos No es Vector O sea Por ejemplo La normal Apuntarse arriba El peso Apuntarse abajo Dejando para ser negativo ¿De acuerdo? Entonces De aquí es Efrere Meantar 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 Y Efrere Su módulo Es Kx Positivo Es el módulo Kx Menos La componente Y sería 100 menos 20 Si te da 8 Porque de aquí Al sacar la cuenta Por lo tanto de ejercicio Esto es 200 Esto es un medio 4 kilogramos 10 metros por segundo Cada segundo Si no Al sacar la cuenta De ahí esto es 100 Esto es 20 Y esto es 90 Y esto es 80 Conclusión Cosas importantísimas Vean que el vector De la fuerza eláctrica Es Kx Del módulo En dirección Menos Y Cuando haces Diagrama De cuerpo libre Y quieres hacer La sumatoria De la fuerza Que estás colocando Aquí Ya son los Módulos Y si es positivo O negativo Es con el sentido Ya de la fuerza Entonces la fuerza De rosa apunta Hacia la izquierda Si la izquierda Lo definimos Positivo Positivo La fuerza eláctrica Apunta hacia la derecha Para el sistema De referencia Lo definimos Negativo hacia allá Negativo El peso apunta Hacia la izquierda La componente En X Positivo Esto es igual a 0 Pasa para allá Positivo Esto pasa a negativo 100 menos 20 O si lo sustituye Sería así De forma genérica O si sustituye Los valores Te haría 80 litros Las fuerzas Esa sería La fuerza de rosa Pero si quiero Ojo Si quiero El virtud Sería eso En dirección Y Para mi sistema De referencia Apuntando Hacia la izquierda Sobre el plano Enfirmado Para que no importe De donde va Hacia la izquierda Si lo pones Allá Esa es la izquierda De acuerdo Entonces Y aquí Vas a ver Nuestro sistema De referencia Aquí sería En dirección Y ¿Ok? Ahora Los valores De YouTube Es el coeficiente De roce Estático Nosotros Estamos Trabalando Lo vamos a hacer Aquí abajo Para darle Un dibujo De arriba Nosotros Estamos Trabalando Con La fuerza De roce Y la fuerza De roce Es este Que propósito Ya lo voy a quitar La fuerza De roce Estática Debe ser Menor o igual Que la normal Por el coeficiente Estático ¿Cierto? La normal ¿Quién es? Desplejando De aquí MG Coseno Alfa Positivo Es decir Que de allí Quedaría MG Coseno De alfa Por El coeficiente Estático La fuerza La tienes Si Es aquella La expresión Que está allá En el módulo Sería entonces K X Menos MG Seno Del ángulo Entre MG Coseno Del ángulo Eso tiene que ser Igual O el mejor dicho Eso tiene que ser Menor o igual Al coeficiente Estático ¿Ven como ahí? Automáticamente Tenemos los valores De los coeficientes Estáticos El coeficiente Estático Tiene que ser Acuro Mayor o igual Que esta expresión Para que se pueda quedar ahí Fijo O sea Cuando caiga Esto se queda ahí Fijo ¿De acuerdo? Ahora Dijimos que esto Aquí arriba Era 80 Esto es 40 Por raíz de 3 Sobre 2 20 raíz de 3 80 Tivalente 4 4 sobre raíz de 3 Sería 4 raíz de 3 El minuso E El coeficiente Estático Minuso mayor o igual A 4 raíz de 3 Sobre 3 Así lo racionalizamos Sustituyendo Los valores Denunciados O Pero Nosotros lo dejamos De esa forma En ello De un ejercicio Grupo lentosito Que tiene sus Activados Bien